Los comerciantes de granos básicos de la calle Gerardo Barrios de San Salvador amanecieron este miércoles bajo un operativo de la Defensoría del Consumidor, con el objetivo de verificar los precios, evitar las prácticas abusivas y especulación en el costo de los mismos. La inspección en la mayor plaza de influencia de precios de granos básicos en el país busca también evitar un desabastecimiento dada la severa sequía que azota El Salvador y que esto se traslade al consumidor en un aumento de precios. La Defensoría advirtió que de encontrarse prácticas abusivas, se procederá con todo el rigor de la ley y se coordinará con la Fiscalía General de la República para perseguir las conductas que puedan constituir delitos. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de LaPrensagrafica.com